El Comité Dominicano de los Derechos Humanos, filial Santo Domingo Oeste, calificó como una persecución política el proceso judicial contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quien guarda prisión por supuesto abuso sexual. Mario Esteves, presidente de la entidad, pidió a las autoridades judiciales la puesta en libertad del funcionario preso en la cárcel de Rajayo. Y le hago un llamado a las procuradoras, que le habla Mario Esteves, líder comunitario, que no habla por hablar, y al presidente de la república, que cuando el miércoles que sea libre y simple, a Faña, suelto, porque no puede estar ahí. Faña no puede estar preso. Esa es una injusticia política. Se recuerda que Faña guarda prisión desde el día 10 del pasado mes, tras ser acusado de abuso sexual por una empleada del IAD.